...con 44 minutos, en Causa RIT 73-16-2018, continuamos la audiencia en presencia de los mismos intervinientes, se encuentra haciendo sus alegaciones la defensa. Muchas gracias, su señoría, abogado Rodrigo Ávila, por don Álvaro Gilers y por don Juan Pablo Rhodes. Créeme, su señoría, que me siento sumamente incómodo venir ante un tribunal de derecho, ante un tribunal de la República en mi país, hablar precisamente acerca de aquello que el tribunal sabe mejor que esta parte. Pero lo cierto, su señoría, es que se han efectuado tantas imputaciones por parte de los creyentes, carentes de todo sustento fáctico, carentes de todo sustento jurídico, que me veo la obligación, su señoría, y le pido las disculpas del caso, de hacer aquella referencia. Y aquí no solamente me voy a referir a mis representados, hago una alusión a todas las personas que están sentadas a mi derecha, porque los creyentes irresponsablemente, su señoría, han dicho que son parte de una organización criminal. Los han tratado de grupo, de pandilla, su señoría, sin ningún sustento fáctico que le dé ropaje a esas falsas imputaciones jurídicas. ¿Cómo es posible sostener, su señoría, que estamos en presencia de una asociación ilícita? Magistrado, la asociación ilícita es la organización y estamos en el contexto del derecho penal, donde el límite máximo de la interpretación es el tenor literal de la ley. Principio de legalidad, principio de tipicidad, normas de rango constitucional. Y se menciona acá que estas personas, trabajadores, padres de familia, madres de familia, han formado una organización criminal, pero se olvidan del tenor literal de la norma, su señoría. Artículo 292, que trata la asociación ilícita. ¿Para qué se constituye, la señoría, una asociación ilícita? Y lo dice el legislador. Para atentar contra las buenas costumbres, contra las personas, contra la propiedad. Ahora, ¿en qué parte de la formalización, su señoría, se ha hablado de una asociación, de una organización para atentar en contra de las buenas costumbres? ¿En qué parte de la formalización se ha dicho que este grupo, que esta pandilla, su señoría, se ha organizado para efectos de atentar contra la propiedad? ¿Y contra las personas? Si ni siquiera el Ministerio Público ha hablado de atentados contra la persona. ¿Por qué? Porque ha firmalizado por el 291 del Código Penal. Y acá se han cometido muchas imprecisiones, vuestra señoría. Escuchamos a estos irresponsables creyentes para justificar la más grave de las cautelares personales. Aquella que el mismo legislador procesal penal dice es la última. Es aquella que procede cuando no procede a ninguna de las otras para garantizar el éxito de la investigación, la seguridad de la sociedad o la seguridad de la víctima. Han hablado, vuestra señoría, y han atribuido, magistrado, agravantes. Agravantes del artículo 12, número 2, cometerlo mediante precio, recompensa o promesa. Bueno, ¿y dónde está el sustento fáctico de aquello, su señoría? ¿Dónde está el autor material y el autor inductor? Porque esto es un delito cometido por encargo de otro. Hay un autor material y hay un inductor. Y eso queda sin ropaje fáctico. Simplemente lo firman. Y luego vuelven y dicen 12, número 5. En los delitos contra las personas, contra las personas, obrar con premeditación conocida, con astucia, fraude o disfraz. Ahora, ¿dónde encontramos, vuestra señoría, el artículo 291, libro segundo, párrafo octavo, delitos contra la salud animal y vegetal? Y me tratan de decirle al tribunal que procede de la prisión preventiva por un agravante que solamente es aplicable a los delitos contra las personas. Pero se han cometido muchas imprecisiones acá. No solamente por parte de los creyentes, sino que también, su señoría, por parte del Ministerio Público. Fíjese, su señoría, que el ácido sulfídrico, aquel que ha sido parte de la formalización, tiene una bajada reglamentaria en nuestro país. Y lo trata específicamente, y lo dice la formalización, la Asociación Chilena de Seguridad. Tiene límites permisibles de trabajo. 8 ppm en una jornada laboral de 8 horas diarias, vuestra señoría. Y lo trata también el Decreto Supremo 594 del año 99 del Ministerio de Salud, que también establece un rango de permisibilidad del ácido sulfídrico. 8,8 a 15 ppm, vuestra señoría. Entonces, primero, tenemos que descartar que el ácido sulfídrico sea una sustancia prohibida. ¿Para qué decir en las palabras del queridante que se trata de un veneno o de una bomba atómica? Es una sustancia que está permitida, regulada, conforme a la reglamentación de nuestro país. No es efectivo, no es efectivo, como lo dice la formalización, que sea un olor similar a la peorrilla. Eso no es así. Y lo dice el Decreto Supremo 94. Y lo dice la Asociación Chilena de Seguridad. Olor a huevo descompuesto, a huevo podrido. Con un ppm, fuerte olor a huevo podrido. Con 0,15 ppm, olor a huevo podrido. Nada de peorrilla, su señoría, nada de gas natural, que fue lo que sintieron las personas en Quintero. En Quintero, las personas a quienes se tomó declaración y que ayer disolución, la señora fiscal del Ministerio Público, hablan de olor a gas, olor a marihuana, olor a plástico quemado, su señoría. Y en ninguna parte, olor a peorrilla, y en ninguna parte hablan de olor a huevo descompuesto. Tampoco es efectivo lo que dice la formalización del Ministerio Público cuando señala que a consecuencia de la naturaleza de este crudo que transportaba el monte Toledo, vuestra señoría, este crudo que ya ha sido demonizado en esta audiencia por parte de mis distinguidos contendores, no es efectivo que la primera decisión que se haya tomado por parte de los ejecutivos de NAP haya sido, en razón de la naturaleza de ese crudo, fragmentar la carga, es decir, hacer el alige. Eso no es así, su señoría. ¿Y por qué no es así? Porque es una decisión que se adopta naturalmente siempre al interior de NAP, teniendo en consideración dos parámetros. El primero es la capacidad del terminal de San Vicente para recibir la totalidad de los volúmenes transportados. Y el segundo, vuestra señoría, son las necesidades de refinación adoptadas por la gerencia de optimización que requiere distintas calidades de crudo. Y de ahí que naturalmente, cuando se trata de un buque, de esta envergadura, de un buque tanque que transporta más de 150.000 metros cúbicos de crudo, naturalmente se distribuye la carga, vuestra señoría, en uno y en otro terminal. Es lo que ocurrió acá. Eso es una situación absolutamente natural. No es una situación que se haya tomado, o una decisión que se haya tomado en consideración, en razón de este crudo. Tampoco es efectivo lo que se señala en la formalización en cuanto a que la maniobra de Alije en la Bahía de Concepción, como el manejo del crudo en el terminal Quintero, haya sido efectuado por personeros de NAP con infracción a estándares ambientales. ¿Cuáles sucederían? ¿Cuáles son los estándares ambientales que el Ministerio Público, en la relación fáctica de la formalización, alude? Simplemente, dice, han infringido los estándares ambientales y la reglamentación pertinente. ¿Cuál, su señoría? ¿Cuál es la reglamentación pertinente que se ha infringido en uno y en otro terminal? Nada se dice. Y nada se dice porque se cumplió a cabalidad con la reglamentación pertinente, como vamos a ver en unos minutos más. Tampoco es efectivo, vuestra señoría, que las personas que están sentadas a mi derecha, quienes tengo el honor de defender, hayan permitido la propagación de sustancias químicas peligrosas para la salud de los organismos vivos. Eso dice el Ministerio Público. Si el bien jurídico protegido en el 291 no son los organismos vivos, y no es el medio ambiente, y no es la salud del individuo. Y lo vamos a ver a continuación. Luego, dice el Ministerio Público que estas personas se coordinaron y decidieron la realización de maniobras de Alige, 3 y 4 de agosto del año 2018, incluyendo una serie de venteos. Eso no es efectivo, vuestra señoría. Estas personas no decidieron el venteo. El venteo lo decidió la persona que, de acuerdo a la reglamentación portuaria chilena, y de acuerdo a la reglamentación internacional aplicable a Chile, que regula los aliges, es el responsable de esa maniobra. Y ese es los capitanes de buques. Y en consecuencia, no puede atribuirse objetivamente a ninguno de ellos, a ninguno de ellos, la consecuencia a que alude el ente persecutor, de haber propagado o permitido en forma indebida, que es el elemento normativo del tipo penal del 291, la propagación de contaminantes peligrosos nuevamente, dice el Ministerio Público, para la salud. Ese no es el bien jurídico protegido en el 291. Ni el señor Giles, ni doña Patrizia Cabalá, ni don Jorge Faría, ordenaron, ni instruyeron, ni decidieron, vuestra señoría, los venteos. Es falso, magistrado, lo que se afirma en la formalización, en cuanto a que la reglamentación interna de NAP prohíba, así lo dice, prohíbe descargas de ácido sulfídrico de más de 100 ppm. Eso no es efectivo. En vivo vivo, magistrado, se requiere para esa situación la autorización de la gerencia. Y en Quintero ya se cuenta, vuestra señoría, con un procedimiento para descarga por sobre de 100 ppm, que es el procedimiento de crudo con ácido sulfídrico. Y ese procedimiento está referido a etapas de conexión de la nave, a etapas del drenaje y a etapas del manejo del crudo. Ya existe procedimentado en Quintero. Y por eso, cuando los queridiantes falsamente dicen, su señoría, y llaman la atención, si en Quintero se hizo solamente un ASR referido a la aditivación con formaldehido, eso es efectivo. Porque el resto de las actividades ya está procedimentado, su señoría, en Quintero. No es necesario hacer un ASR respecto de actividades que ya tienen una reglamentación interna, que es la conexión al buque, que es el traslado, vuestra señoría, del crudo a los estanques, y que es el posterior drenaje de los estanques. Eso ya está procedimentado. No se necesita hacer un ASR respecto de algo que ya está reglamentado. El ASR es para situaciones que no están reglamentadas, como ocurrió con la aditivación. Bien, ¿dónde encontramos la reglamentación magistrada de este proceso de alige? Primero, en la circular marítima de 8 de enero del año 2016, de Chile, que imparte instrucciones para la ejecución de faenas de alige de hidrocarburos. Segundo, en el proceso o en la guía internacional de seguridad para buques, tanques y terminales, que es el manual ISGOT, que contiene todos los estándares internacionales aplicables a todos los países, entre ellos Chile, que establece los estándares y recomendaciones internacionales precisamente para efectuar el procedimiento de alige. Y aquí se presenta este procedimiento como una maniobra azarosa, su señoría, como una maniobra inventada por parte de NAP, en circunstancias que se encuentra absolutamente reglamentado, vuestra señoría, y que establece claramente, además, las responsabilidades de cada uno de los intervinientes en esas maniobras de alige. Y llegamos a la circular de la Armada, 12.600 slash 126, a la que hace alusión el Ministerio Público en la introducción de su formalización. Y esta circular, esta reglamentación interna de la Armada, para la Bahía de Talcahuano, en concreto, dispone de medidas de prevención de riesgo en las descargas de naves, vuestra señoría, así como también, para las naves de pesca principalmente, que es donde se produce el ácido sulfídrico, así como también establece medidas preventivas. Todas y cada una de las medidas preventivas, todas y cada una de las medidas preventivas, a que hace alusión la circular antes referida, se encuentran absolutamente adoptadas al interior de NAP. Por ejemplo, capacitar a todos los trabajadores sobre las propiedades y riesgos del manejo del ácido sulfídrico. Todos los trabajadores que fueron a declarar ante la fiscal, señora Aldana, todos ellos dijeron estar en conocimiento de la peligrosidad del ácido sulfídrico, y de haber recibido capacitación al interior de NAP. Información sobre el uso de equipos de protección personal, también, su señoría. Todas las personas que declararon por NAP ante el Ministerio Público, no estoy hablando de mis representados, todas las personas, aquí solución ayer, la señora fiscal y muchos más, dieron cabal cuenta de cuáles son las medidas de protección al interior de NAP para el manejo del ácido sulfídrico. De cuáles son las normas y procedimientos de trabajo seguro implementadas por la empresa, por este grupo de pandillas, su señoría. Esta misma circular es la que establece cuál es la autoridad marítima. No es NAP, es la autoridad marítima a quien le corresponde exclusivamente determinar las medidas de seguridad que corresponda adoptar en las maniobras de alige. Establece también, o existe, la recomendación internacional acerca de la transferencia de combustible, también aplicable a la maniobra de alige. El capítulo octavo del convenio internacional para prevenir las contaminaciones durante el traslado de hidrocarburos entre petroleros en el mar, llamado MARPOL. La circular a la cual he hecho referencia, establece que quien autoriza el alige no son mis representados, como lo dije, no son ninguna de las personas sentadas acá, sino que es el capitán de puerto. Y los queridiantes me van a decir, al igual que el ente persecutor, ¡Ah! Pero es que engañaron a la autoridad. Le entregaron información falsa, mendaz, a la autoridad, para obtener esa autorización. Eso es falso, su señoría. A la autoridad marítima jamás se le ha engañado. No se le ha entregado ningún documento falso. Y lo voy a analizar en unos puntos más. Esta misma circular dice que la maniobra de alige debe contar con el apoyo de una empresa cuyo objeto sea, primero, velar por la seguridad y la prevención de la contaminación. También cumplió NAP con aquello. Contrató una empresa externa. Y lo más importante, en materia de responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad en materia de alige? Los capitanes de las naves involucradas mantendrán su autoridad sobre las condiciones de seguridad para evitar la ocurrencia de incidentes que afecten a la tripulación, a las naves y al medio ambiente. Son los capitanes, no son las personas que están sentadas a mi derecha. Y existe un POAC, y el POAC hace de árbitro, en caso de que los dos capitanes de los involucrados en los alige no se pongan de acuerdo, quien decide la suspensión de una maniobra o la continuidad de una maniobra es el POAC. No es la gente de NAP. Y esto es importante para efectos de la participación, su señoría. Porque nada me han dicho tampoco respecto a la participación que se les atribuye en las maniobras de alige. Y además, el POAC no solamente es el árbitro mediador, sino que también es quien coordina el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y que se cumpla con la totalidad de estos procedimientos. Entonces parece ser, su señoría, que esta maniobra de alige no es un invento de NAP, no es algo que ocurra cada ciertos años, ocurre todos los meses, su señoría. La maniobra de alige ocurre a lo menos tres o cuatro veces en las bahías de San Vicente y la bahía de Concepción, su señoría, al mes. Voy a las simulaciones. Porque se ha afirmado acá que las simulaciones, y lo dice la formalización, su señoría, exhibidas, no guardan relación con el ejercicio que NAP planteaba llevar a cabo. Por dos órdenes de consideraciones, nos dice el Ministerio Público. Primero dice, hicieron las simulaciones de una bahía distinta. No donde efectivamente se iba a efectuar la maniobra de alige. Y se cita los dichos de doña Macarena Silva, pero para otras cosas, no para esto. Doña Macarena Silva, a quien también, al igual que el Ministerio Público, me parece una persona muy capacitada, prevencionista de riesgo de la gobernación marítima por 21 años, conforme a lo que le señaló a la fiscal, dice que ella sabía que la modelación que le presentó la gente de NAP fue realizada en la bahía de San Vicente. Dice, dice que sabía que no era la bahía de San Vicente donde se iba a realizar el alige. Y dice la señora Silva que lo consideró una observación menor y que consideró que no había problemas y así lo informó. En segundo lugar, el ente persecutor dice, ah, pero ¿dónde está el engaño? Y que ha sido utilizado además por los queridiantes irresponsablemente, sin estudiarse en la carpeta, para justificar o solicitar la más grave de las medidas cautelares personales. Se alteraron los niveles de concentración de PPM, dice el Ministerio Público. En la documentación que se le entregó a la Capitanía, que fue por lo demás mucho más que los gráficos, las simulaciones que hizo el señor Germán Oyola, vuestra señoría, no se alteró nada, absolutamente nada. Lo que se le entregó a la autoridad marítima fueron las simulaciones que hizo el señor Oyola y se le entregó a la autoridad marítima las más graves proyecciones que hizo el señor Oyola. ¿Y qué dijo el señor Oyola cuando fue a declarar ante la fiscal Aldana? Dijo el señor Oyola que dentro de sus más graves proyecciones, las más catastróficas, las más extremas, teniendo en consideración distintas condiciones de viento, la población se vería afectada a lo sumo con 0,07 PPM. ¿Y qué nos dice, y te digo, simplemente para efectos de recordar el argumento, la Asociación Chilena de Seguridad, 8 PPM. Y el señor Oyola hizo estas modelaciones y dijo, las variables más críticas, con distintas condiciones de viento, varían entre 0,07 y 0,40 PPM. Mucho por sobrebajo, o muy por debajo, vuestra señoría, de lo permitido por la norma chilena, por la reglamentación nacional. Luego, el Ministerio Público dice, ah, pero es que sabe qué, resulta que el señor Oyola hizo unas advertencias. Y esas advertencias, en APT, las sacó. Veamos qué nos dice el señor Oyola, por vuestra señoría. Porque el señor Oyola lo que dice es que sus modelaciones, desde el punto de vista de la eventual afectación de la salud de las personas, en los puntos más críticos, no supera el estándar del 0,7 PPM. Pero que la observación que él hizo fue más allá, y dice relación única y exclusivamente con los dolores. Nada más que eso. No con la afectación de la salud de las personas, solo olores. Magistrado, el 4 de agosto, estos 60.000 evacuados, en Talcahuano, que nos dice la creyente, a las 16.30 horas, dice el Ministerio Público, ¿qué se advierte? Olor a gas domiciliario. Peorilla o peo chino. En ninguna parte, el Ministerio Público, en ninguna parte, su señoría, las personas hablaron de olor a huevo podrido. Pero no lo digo yo, y no lo dicen las personas que probablemente en ese minuto estaban en otra situación. Lo dice Bomberos. Y quiero mostrar los informes de Bomberos, que concurrieron. que concurrieron al llamado de emergencia de ese día. Y primero, voy a hacer alusión primero al informe respecto a la clínica Bio Bio. Y quiero llamar la atención del tribunal respecto al final, a las conclusiones. ¿Qué dice? Al momento del despacho del cuerpo de bomberos, comilla presencia de olor a gas, olor a gas, al interior de la clínica Bio Bio. Al llegar al lugar se percibe olor extraño. Y al final, se realizaron dos mediciones, con cuatro equipos, tres de monitoreo, uno de detección, manifestando bomberos que según la evaluación de nuestros equipos, el de la clínica, y los de gas sur, los equipos no lograron determinar la presencia de gases combustibles al interior de la dependencia. Bomberos que va a centrar Molplaza, Trebol. Al momento del despacho, presencia de gas al interior de Molplaza, capitán de la novena compañía, se encuentra con evidente olor a gas, a las afueras del Molplaza. Se hace presente que un guardia del supermercado Totus, informa sobre la presencia de olor a gas. Se realiza monitoreo atmosférico, con equipos en todos los puntos informados como posible presencia de gas. Habiendo analizado todos los lugares, y no encontrando presencia instrumental de gas combustible al interior de las instalaciones de Molplaza, se da por superada la emergencia. Eso es lo que informa bomberos de Chile. Yo no sé qué dudas puede tener el Ministerio Público respecto a los aparatos de medición del Cuerpo de Bomberos de Chile. Y quiero volver un minuto atrás, su señoría, respecto a este engaño que se habló, o que se hizo alusión, que estas personas habrían efectuado para obtener permisos de alige. Nada dice el Ministerio Público, nada dicen los creyentes, que con fecha 12 de julio, ENAP ya tenía la autorización para efectuar el procedimiento de alige. Si hubieran querido engañar, vuestra señoría, ¿por qué entonces se evitaron todas las molestias? ¿Por qué se evitan todas estas imputaciones y no llegan y ocupan el permiso que ya tenían el 12 de julio? Fueron precisamente las personas de ENAP quienes al conocer la situación del buque deciden no usar, no usar esta autorización e iniciar un nuevo proceso de autorización ante vuestra señoría las autoridades de Capitanía. Y ahí está el mail respectivo. Vuelvo a Talcahuano, su señoría, donde tenemos estos informes de bomberos. Pero, ¿sabe? Resulta que también doña Macarena Silva se involucró en esa situación. Y doña Macarena Silva fue a declarar también ante el Ministerio Público, porque estas cosas no las invento yo, emanan de la carpeta investigativa. ¿Y sabe lo que hizo doña Macarena Silva? se subió al Monte Toledo. Fue al Monte Toledo, personalmente, y no fue sola, fue con el capitán de puerto al Monte Toledo. ¿Y qué dice? No había olor a H2S. Se entrevistó con el capitán, se entrevistó con el POAC, revisó los equipos, midió, ella. ¿Y cuál fue su conclusión? Todo normal. Acompañó al ente persecutor, su señoría, un intercambio de WhatsApp que ella tuvo con el capitán o con el gobernador marítimo del puerto. El 4 de agosto de 2018 a las 18.15. Hola Maca, consulta, el olor a gas, ¿puede ser ácido sulfírico o no tiene olor? Responde ella, es el buque, si tiene olor a huevo podrido, a bajas concentraciones, a altas, no se siente nada. Le escribe el gobernador, lo que pasa es que pasé por el mall y había olor a gas, no era como olor a podrido. Capuerto llamó al buque y dice que está todo bien. Si olor a podrido es ácido sulfírico, le responde al gobernador, no era su olor. Y luego ella le dice pero solo se hacen bajas concentraciones. A 12, PON, seguramente está mal escrito eso, no se siente nada. Tiene que ser PPM. El mall lo evacuaron, el buque dice que está todo bien y va manejando. Y es por eso que doña Macarena Silva, no obstante, la información que se le entrega que no es olor a huevo podrido, que es olor a gas, igual ella va a ver la situación de la lije y se constituye en el buque. Y no solamente se constituye, entrevista a los capitanes, entrevista al POA, revisa los instrumentos su señoría y mide también. Pero esta formalización donde se sustentan medidas cautelares personales, también tiene especulaciones su señoría. Porque, ¿qué nos dice el ente persecutor? Curiosamente, dice, los equipos del Monte Toledo para monitorear emanaciones de gases dejaron de funcionar entre la 16 y la 1653. ¿Hay algún reproche? Porque el Ministerio Público lo plantea como una situación que fuera atribuible o imputable a las personas que instalaron esos monitoreos de emanaciones, que fue la gente de ENAP. Pero no existe ningún antecedente su señoría, ningún antecedente en la carpeta investigativa y en ninguna parte que dé cuenta siquiera que alguna persona de ENAP y mucho menos mis representados y mucho menos quienes están sentados a mi derecha hayan efectuado alguna maniobra, alguna acción tendiente a ocultar, destruir información, no hay nada, absolutamente nada. Se trata de una simple especulación su señoría. Y hablando de participación, ¿quién solicitó el venteo? Porque esto no es solamente hecho ilícito, esto es participación también. ¿Quién solicitó el venteo? El primer oficial. ¿Fue alguno de mis representados? No. ¿Fue alguien de ENAP que solicitó el venteo? No. ¿Y a quién se lo pide? ¿Al capitán? Señor Darlington. Y el capitán, señor Darlington, es el que da la orden, la instrucción de abrir la válvula, un cuarto y efectuar el bombeo, su señoría. Esta persona que de acuerdo a la reglamentación es el responsable al interior del buque en la maniobra de alige, él decide efectuar el venteo, su señoría. ¿Se lo comunica a la gente de ENAP? No. ¿Se lo comunica a la gente de puerto? Tampoco, su señoría. Oculta esa información. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio Público construya una participación activa o omisiva? Vamos a entrar en eso. Activa o omisiva. Si las personas no estaban en conocimiento de lo que el capitán responsable de la maniobra de alige había autorizado, como dijo la fiscal señor Aldana, principio de confianza, muy importante en materia penal. Y el Ministerio Público nos dice que el señor Farías no verificó, no vigiló que el señor Cabalá, la señora Cabalá, omitió ejercer deberes de vigilancia, no impidió que el señor Giles omitió tomar acciones de vigilancia, no impidió pudiendo y debiendo. Perdón su señoría, pero vámonos al verbo rector, del delito que atribuye el Ministerio Público. El verbo rector es propagar, el verbo rector es una conducta activa y si queremos interpretarla en forma activa y omisiva, a lo menos el Ministerio Público debe decirme en la formalización cuál es el origen, cuál es la fuente de la posición de garante de estas personas. Si ni siquiera está en el reglamento, ni siquiera está en la circular marítima su señoría, que le imponga un deber de garante en relación al venteo su señoría. Se ha dicho también su señoría voy a adelantar un poquito respecto de las imputaciones que efectuaron jurídicas que efectuaron los querellantes antes de entrar a los análisis más concretos respecto del tipo penal objeto de la formalización. magistrado asociación ilícita la formalización de la investigación porque acá tenemos que trabajar con el tipo y con la tipicidad tenemos que lograr encuadrar los hechos objeto de la formalización en algún tipo penal los creyentes pueden hacer un encuadre diverso pueden formular de hecho pueden efectuar una acusación particular llegado al momento haciendo una distinta calificación jurídica de los hechos pero en la medida en virtud y principio de congruencia que los hechos se los permitan su señoría entonces qué irresponsabilidad hablar de asociación ilícita cuando en ninguna parte de los hechos se habla de una estructura criminal o una jefatura con personas que cumplen funciones criminales con descripción de los atentados contra las personas la propiedad o las buenas costumbres que esa organización criminal tiene por objeto al momento de constituirse esa descripción fáctica no existe en ninguna parte y me hablan de concierto y me dicen es que se concertaron se asociaron y se concertaron pero el concierto en cuanto a participación del 15 número 3 se forma de dos maneras con la proposición o con la conspiración en qué parte de la formalización el Ministerio Público ha dicho que uno de las personas que está sentada acá le propuso a otro cometer una serie de delitos o que todos se juntaron y que de esa junta nace una voluntad criminal conjunta su señoría en ninguna parte su señoría entonces estas imputaciones no tienen ningún asidero fáctico ningún asidero en los hechos las imputaciones que efectúan los creyentes ley de pesca no me voy a referir a la ley de pesca su señoría porque ya quedó claro que no hubo evacuación de aguas al mar ni siquiera podríamos hablar de una tentativa inidonia en esa situación su señoría se habla erróneamente su señoría de que estamos en presencia y lo ha dicho tanto el Ministerio Público como los creyentes delitos ambientales podemos hablar largamente de la política criminal de este país delitos ambientales en Chile no existen como primer punto la norma del artículo 291 no protege ni la salud de las personas no protege el medio ambiente y acá su señoría voy a hacer brevemente un simple análisis de por qué el bien jurídico protegido es otro y para eso debo remitirme necesariamente a el nacimiento de esta norma y el nacimiento de esta norma su señoría es de diciembre del año 1988 voy a ser muy breve en esto su señoría simplemente porque en la formalización se ha hablado mucho de esto del bien jurídico protegido y además porque los creyentes sustentan la petición de prisión preventiva diciendo que acá se ha afectado gravemente el bien jurídico pero resulta que el bien jurídico protegido por el artículo 291 del código penal no es otro que la salud animal o vegetal pero de aquellos animales o vegetales destinadas a la producción a la alimentación de la población y por eso que también se habla de el desabastecimiento de la población su señoría no se habla de la salud humana no se habla del medio ambiente y porque el origen la discusión que da origen a este tipo penal que no ha sido modificado por lo demás desde el año 1988 es precisamente cuando en el territorio nacional y están las actas de constitución aparece en distintos puntos una enfermedad que se había erradicado del territorio chileno y que era la fiebre aftosa y que afectaba a gran parte de la industria ganadera produciendo efectos negativos en la producción nacional del país ese es el nacimiento su señoría de esta norma no es otro y luego su señoría si uno ve los artículos que preceden a la norma del 291 el 290 el 289 se refieren siempre a propagación de enfermedades respecto de animales respecto de especies vegetales su señoría aquí no se protege el medio ambiente y no se protege mucho menos la salud de las personas y por eso que el bien jurídico protegido conforme al artículo 291 del código penal en razón de su historia fidedigna de la ley 18.765 permiten afirmar que lo que se protege es la salud animal o vegetal en razón del abastecimiento de la población es decir su señoría aquella salud animal o vegetal que tiene fines económicos que tiene fines productivos de otro lado su señoría es importante el verbo rector porque la participación que ha construido respecto de todas las personas tanto en Talcahuano como en Quintero el ministerio público es en razón de conductas omisivas sabían y no hicieron nada no hicieron nada para evitar el resultado eso lo dice el ministerio público en toda su formalización para sustentar las participaciones de estas seis personas pero resulta su señoría que el verbo rector es propagar es decir y conforme al diccionario de la lengua española su señoría hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce dilatar o aumentar algo es una conducta activa no es una conducta omisiva su señoría pero además esta norma se construye sobre la base de un elemento normativo del tipo y que dice que la propagación debe ser indebida y esto no es otra cosa que lo que la doctrina denomina leyes penales en blanco y cómo vamos completando cómo vamos llenando estas leyes penales en blanco a través de normas extrapenales de carácter genérico no a través de la RCA no a través de normas extrapenales pero que sean de carácter genérico y que vayan en función de la protección del bien jurídico de la salud animal o vegetal de aquellos animales o vegetales que sirven para la producción y el abastecimiento de la población no cualquier norma extrapenal porque la interpretación de la ley penal debe ir en razón del bien jurídico que se está protegiendo y no existen ninguna norma extrapenal aplicable para el ácido sulfídrico en razón del bien jurídico protegido por el artículo 291 del código penal porque el artículo 291 del código penal no protege el medio ambiente ese no es el bien jurídico protegido por lo tanto todas las normas regulatorias en relación al ácido sulfídrico no pueden aplicarse como complemento de la ley penal en blanco cuando no va en razón de la protección del bien jurídico que realmente protege el artículo 291 del código penal pero además su señoría esta norma nos enseña nos dice el legislador que la propagación indebida de organismos productos agentes químicos virales o de cualquier otro orden dice la ley debe ser una sustancia que por su naturaleza sea susceptible de poner en peligro la salud animal o vegetal es decir aquella sustancia que por sí sola pone en peligro la salud animal o vegetal no aquella sustancia que requiere de combinación con otra sustancia para poner en peligro y no aquella sustancia que requiere de determinadas concentraciones para poner en peligro es la sola sustancia por eso cuando se habla de la naturaleza es que intrínsecamente la sustancia pone en peligro por sí sola no en determinadas concentraciones no en combinación con otros productos pone en peligro la salud animal o vegetal y aquí el ácido sulfírico su señoría requiere necesariamente determinadas concentraciones por algo el legislador ha permitido expresamente no es verdad su señoría que se pueda incluso trabajar ocho horas diarias con ácido sulfírico de hasta ocho partículas por millón su señoría cuando la colega creyente le muestra acá en la pantalla a usted las fichas únicas de atención no es verdad usted pregunta por la fecha acertada pregunta su señoría porque esas fechas son del 20 de septiembre y del 28 de septiembre del año 2016 es decir cuando se producen como decía mi distinguido amigo colega que me antecedió la palabra cuando se producen estos picos cuando ENAP estaba absolutamente parada cuando no había una gota de agua porque había sido sacada toda el agua oleosa su señoría de las dependencias de ENAP eso es lo que le mostraron a usted en la pantalla esas son las atenciones o las fichas de atenciones únicas de urgencia que se le exhibieron a usted además está decir su señoría que septiembre por lo demás tampoco es parte de la formalización los meses de septiembre la formalización ni se pronuncia en términos fácticos pero se ha dicho acá su señoría que estas personas serían prácticamente unas desalmadas que les interesa bien poco la salud de las personas que no les interesa la salud de sus trabajadores fíjese su señoría que más del 50% de las personas que trabajan bajo la dependencia bajo la subordinación de todos quienes están aquí presentes viven en Quintero más del 50% pero a los creyentes esa situación no les importa con tal de denostar con tal de justificar la más grave de las medidas cautelares su señoría nada de eso se dice nada se dice respecto del apoyo que los trabajadores de NAP tienen con sus jefes todos y cada una de las personas que están aquí presentes su señoría en razón de esta formalización todos los trabajadores de NAP se han cuadrado con sus jefes y con sus compañeros de trabajo en apoyo a la situación que están viviendo pero nada de eso se dice porque nada de eso importa y se dice que nada se hizo en Quintero vuestra señoría cuando se produjeron los drenajes ¿cómo es posible que se afirme eso su señoría? si el día 17 se pararon los drenajes se reafirmó la orden el día 20 por parte de don Juan Pablo Rose se impidió el drenaje de los restantes tanques 51-02 51-08 su señoría ¿y por qué no vaciaron? dicen ¿por qué no vaciaron los tanques? pero si después llegó la autoridad ah dicen es que sabe que el señor Rhodes sacó a pasear a la autoridad por favor su señoría el SMA es una autoridad fiscalizadora por ley es un ministro de fe es como sacar a pasear al ministerio público en una orden de allanamiento y incautación su señoría ellos revisaron todas las dependencias su señoría todas las dependencias de NAP ellos se obsesionaron con el camión porque ahí sentían olor y no aceptaron otro tipo de explicaciones uno no puede manejar a la autoridad fiscalizadora su señoría y se dice que el señor Rhodes además con el señor Achardi le impuso determinadas cosas eso también está descontextualizado eso es falso la afirmación que se ha efectuado por parte de los creyentes la comunicación de mi representado don Juan Pablo Rhodes con el señor Achardi se produce en enero del 2019 ¿y por qué? porque la autoridad la SMA sanitaria exigía o solicitaba determinada información en relación al proceso de aplicación de secuestrante y don Juan Pablo Rhodes no participó en el proceso de aplicación de secuestrante si lo hizo el señor Achardi y no estaba en ese momento don Carlos Lizana y por eso le dice dime si hubo algún problema dime si salió algo mal en el proceso de aditivación eso es toda la pregunta que le hace porque la autoridad lo está pidiendo y tan cierto es que el proceso de aditivación fue exitoso su señoría si el proceso de aditivación efectivamente redujo el ácido sulfírico en las cantidades que se encontraba y aquí están su señoría la comunicación por whatsapp que se ha dicho acá que tienen los distintos trabajadores de la planta precisamente para comunicarse situaciones como esta y lo que ocurrió acá es que tenemos el whatsapp y está también la carpeta investigativa su señoría esto no es una aparición esto no es una sorpresa está la carpeta investigativa de las comunicaciones de señor Carlos Lizana al día 17 donde ordena la paralización del drenaje del tanque 51 11 lo puede ver ahí su señoría entonces su señoría lo que se dice acá es que estas personas son tan desalmadas que les importó muy poco la salud de sus trabajadores todos afectados muchos trabajadores afectados eso no es efectivo eso no es efectivo existe un procedimiento interno en el NAP su señoría cualquier persona que tenga un problema de salud va al policlínico y eso no queda en nada eso implica una ficha eso implica una investigación eso implica aplicar medicamentos ningún trabajador de NAP fue al policlínico ningún trabajador interno ningún trabajador de NAP se atendió fuera en algún servicio de atención urgencia distinto al policlínico existente al interior de NAP eso no es efectivo y cuando la fiscal le pregunta a mi representado respecto a los mails que exhibió ayer mi representado le explicó a la fiscal le dijo fiscal esto eran percepciones de ellos no hubo afectación respecto de ellos y no le respondió absolutamente tuvo una actitud muy despreciable con sus trabajadores porque el señor Rode no le respondió a estas personas que le estaban pidiendo explicaciones si le respondió a su señoría le respondió el día 20 el señor Rode a ellos y a muchos más informando las medidas que se habían adoptado entonces acá su señoría hemos presentado a este grupo a esta pandilla a esta organización criminal plagada de falsas imputaciones y eso no puede justificar una prisión preventiva no solamente las falsos hechos sino que también las falsas imputaciones jurídicas porque la otra imputación falsa dice relación con que don Carlos Lizana no informó nada y que estas personas hicieron este procedimiento en la oscuridad en el oscurantismo que nadie se da cuenta de esta aditivación sus señorías habían camiones camiones que circulaban por la empresa habían perímetros de seguridad en la empresa sus señorías y con fecha 28 de noviembre del año perdón 8 de agosto del año 2018 se manda un extenso mail a todos los operarios a todos los ejecutivos de NAP dando cuenta de la operación de aplicación de secuestrante de sulfídrico por la empresa Baker Hughes del perímetro de 20 metros de seguridad que iba a existir alrededor del lugar todos los destinatarios de ese mail sus señorías son todas las personas que están en ese momento que van a estar en ese momento en la planta si usted ve el número importante de destinatarios por último su señoría para ir cerrando quiero dar cuenta que las formulaciones jurídicas que yo he hecho acá en esta durante mi intervención gran parte de ellas no las digo yo sino que hemos encargado un informe en derecho al distinguido doctor Alex Van Bessel y por eso que él ha analizado toda la historia del artículo 291 del código penal la interpretación doctrinaria escasa por cierto su señoría que se le ha dado a las pocas personas que han tratado esa norma que han interpretado el artículo 291 es un informe que si usted no tiene bien por supuesto lo dejamos a disposición del tribunal por último su señoría el legislador ha dado pautas el legislador ha dicho mire para decretar la prisión preventiva yo sé que usted se la sabe su señoría simplemente para responder algunas argumentaciones de la querellante para decretar la prisión preventiva yo voy a dar ciertos parámetros dice el legislador para ver para que el tribunal no es cierto pueda sopesar los mismos y ver si procede o no procede la prisión preventiva y el primero está en la gravedad de la pena asignada al delito que duda cabe su señoría que una persona no es cierto que se ve expuesta probablemente en el evento de ser condenada después de toda la tramitación del proceso apenas efectiva indudablemente existe alguna presunción en términos de que pueda abstraerse de los siguientes actos de procedimiento y el colega o uno de los colegas decía mire la gravedad de los hechos la gravedad de los hechos le digo al colega está dada por la asignación de la pena que el legislador ha estimado en relación a esos hechos y esos hechos su señoría nos guste o no nos guste tienen pena de simple delito le doy por barato a mi distinguido contendor no consideremos el once número seis no porque él lo diga simplemente un ejercicio hipotético no consideremos el once número seis pero esto no quiere decir que queda el árbitro del tribunal tenemos que irnos al artículo 67 del código penal y si no concurren atenuantes y si no concurren agravantes el tribunal puede aplicar toda o puede recorrer toda la extensión del grado de la pena divisible desde tres años y un día a cinco años puede aplicar tres y uno puede aplicar cinco y todas esas penas son susceptibles de una pena sustitutiva su señoría no necesitamos como lo han hecho los otros colegas queridiantes imputar falsos delitos la ir de pesca asociación ilícita etcétera por ahí alguien habla su señoría el abogado en órgano público delitos de lesiones del 399 en que parte su señoría de la descripción fáctica del ministerio público se habla de los verbos rectores si nos olvidamos del tipo penal acá y estamos ante un tribunal de derecho de la república los verbos rectores son heridos golpear maltratar de obra dónde están en la descripción fáctica de la formalización y tiramos delitos como si esto fuera un bingo su señoría perdóname la expresión pero eso no procede para justificar o para solicitar las más graves de las cautelares porque estas personas no se lo merecen porque son trabajadores dignos su señoría por último magistrado y con esto ya cierro ninguno de los presupuestos y a eso iba yo del artículo 140 del código procesal penal ninguno está vigente o existe o puede ser aplicado para ninguna de las personas que están sentadas a mi lado y por eso que solicito se rechace las peticiones respectadas por los tribus buenas tardes su señoría muchas gracias Pedro Echeverría por los seis colaboradores de NAP formalizados el día de ayer oímos graves acusaciones graves imputaciones respecto a entrega de información falsa o no fidedigna a la autoridad marítima para obtener la autorización del IGE esas afirmaciones fueron creciendo desde información incompleta información que llevaba a error hasta el día de hoy que oímos de falsear de adulterar documentos la gravedad de esa imputación su señoría no hace detenernos un poco más en detalle en ella no solo por la relevancia jurídica sino que también por la relevancia que tiene para cada uno de mis representados estas graves imputaciones se basan en tres argumentos y los voy a mostrar en las láminas que son precisamente las láminas similares a las mostradas por la señora fiscal ayer con la diferencia que esta tiene en sus anotaciones en la mano porque están tomadas de la carta la primera el primer argumento para esta grave imputación es que se habrían eliminado frases del experto de NAP que estaban en el borrador de las modelaciones en el escritorio de don Jorge Faría y que habrían sido encautadas y que estas se habrían omitido de la información entregada a la autoridad marítima y se mencionaron dos ejemplos la nota marcado en rojo al final de la diapositiva su señoría que dice notar que el H2S y otros TRS son perceptibles a valores inferiores a 100 ppb es decir 0,1 ppm partes por millón esa es la primera parte de esta grave de este argumento que fundamenta la falsedad la adulteración el segundo de ello es que se habría borrado esta otra nota que dice que claramente bajo condiciones favorables la dirección del viento el impacto podría ser menor aun cuando la dirección del viento puede ser altamente perceptual la acusación su señoría para ser muy preciso es que esas dos notas habrían sido eliminadas omitidas intencionalmente de la presentación que se hizo a la autoridad marítima el segundo argumento la segunda razón para fundamentar esta grave imputación es que se habría cambiado la bahía por supuesto para tratarse de una imputación grave se cambió la bahía ocultando la autoridad marítima si no la imputación no tiene ningún sentido efectivamente la modelación se hizo en San Vicente explicaremos ya las razones de por qué y quién sabía de ello el tercer argumento su señoría fue que se habría utilizado una lámina con una concentración de 2000 ppm para inducir a error a la autoridad marítima respecto a las concentraciones y se exhibió esta lámina que se dijo que no estaba en la presentación final que habla de 400 microgramos por metro cúbico para transformar los ppm que es lo que hemos hablado en los últimos dos días son del orden de 0,3 ppm o 300 ppm esas tres acusaciones se desmienten fácilmente de simplemente revisar la presentación que se dio la autoridad marítima el 2 de agosto se presentó la autoridad marítima y luego se le envió por correo electrónico la siguiente presentación en la presentación lo primero que se explicaba es respecto a las concentraciones y en esto me voy a detener un segundo sin ser experto por supuesto en ciencias ajenas al derecho pero la concentración de 9000 disculpe este es el archivo enviado por el correo electrónico que también aludió este es el archivo adjunto a ese correo así es es un archivo pdf adjunto a ese correo entonces en este correo se explica primero y se dice que esta concentración de 9000 ppm partes por millón es una concentración a 60 grados celsius es decir como bien señalaba la fiscal el día de ayer siguiendo la norma ASTM de 5705 para medición de sulfídrico en fase gaseosa eso es una situación de laboratorio es una muestra 60 grados calentada 60 grados se agita y se mide la fase gaseosa de sulfídrico es decir no son condiciones reales no son las condiciones de la lije no son las condiciones de esta sala son condiciones de laboratorio 60 grados celsius y en esos 60 grados celsius se mide la concentración y eso dio 9000 según el resultado de la prueba de Hoytas International entonces esos 9000 lo que explica este informe es que sería inferior a una temperatura inferior entonces mayor temperatura mayor concentración de sulfídrico menor temperatura menor concentración y acá hacen una se asume que a menor temperatura 18 grados sería del orden de 2500 obviamente esto se hizo para una presentación a explicar la autoridad tenemos cálculos posteriores más exactos que vamos a mencionarlo entonces este es el primer concepto que entrega eso cuando hablamos de 9000 no es en el momento de la lije el momento de la lije es del orden de 3000 3500 dependiendo de cómo se hagan los cálculos por lo tanto esa prevención respecto a los 9000 9000 no es lo que había en el ambiente ni pudo ver nunca en el ambiente porque el ambiente no está a 60 grados entonces esa es la primera lámina que es relevante ahora si volvemos un segundo atrás la imputación era que se habría eliminado esa frase que dice notar que el H2S es perceptible y otros TRS puede ser perceptible hay concentraciones inferiores a 0,1 pp lo cierto es que no solo no se omitió sino que se hizo una lámina específica de los efectos del ácido sulfídrico lo pasamos lo pasaron de una nota al pie en una lámina a una lámina específica ¿por qué? porque como dijeron gran mayoría por no decir todos los trabajadores de NAP que declararon el ácido sulfídrico es un tema de preocupación para la compañía por los riesgos para los trabajadores entonces se puso en una lámina específica ahora efectivamente no se copió la frase textual del señor Ollola pero se copió una fuente aún más fideína citada por la fiscal el manual ISGOT International Safety Guide for Tankers and Terminals quinta edición sería exactamente el mismo cuadro que está en la lámina ¿y qué dice esa lámina? porque la anterior decía que a menos de 100 ppb se podía sentir al olfato la lámina dice de 0,1 a 0,5 ppm se puede detectar por el olfato prácticamente lo mismo lo que pasa es que nuestro experto nos levantó un tema o le levantó de nada un tema y el experto consideró al preparar la presentación que no merecía una nota al pp merecía un alambre y no solo pusimos el umbral en el cual era perceptible sino que se puso desde la percepción al olfato hasta las más graves consecuencias del sulfídrico es decir cuando el señor Álvaro Ginens Patricia Cavalá y Jorge Farías le presentaron la autoridad fueron aún más completos que ese borrador al que se le trató de imputar malintención que estaba en el escritorio de Jorge Farías y se dio la tabla completa de efectos del sulfídrico pero recordemos que la modelación no es una modelación de olores a la autoridad marítima no le preocupaba el olor la preocupación de la autoridad marítima era la seguridad ocupacional de los trabajadores y por supuesto la salud de la comunidad por lo tanto este tema de la percepción del olfato por más que quiero destacar que estaba no era el objetivo de la moderación y por eso no es importante sólo a dónde llega la pluma sino que en qué concentración llega porque lo que produce efectos no es la pluma es la concentración a la que llega el contaminante a dónde señala la pluma la segunda parte de esta acusación se refería precisamente a si vuelvo a echar un segundo que se habría eliminado otra frase que claramente bajo condiciones favorables y la variabilidad del viento esa frase lo único que se hizo fue cambiarla de lugar creo que la imagen era la posible y pasamos entonces al segundo argumento para esta grave imputación de falsedad de adulteración con la que se justificó las medidas cautelares se dijo que se había cambiado la bahía como bien señala la declaración de la prevencionista de riesgo la gobernación marítima era sabido pero no era sabido porque se dieron cuenta ellos era sabido porque don álvaro hídense y a patricia cabalada y don jorge faría lo presentaron le señalaron que la modelación se había hecho en san vicente pero no solo eso sino que le explicaron por qué porque el software técnico que se utilizó que pertenece a la refinería bio bio tiene un rango de acción y ese software no permitía hacerlo en la bahía de concepción ahora por qué la prevencionista de riesgo lo considera una observación menor no sencillamente porque cree que no es relevante sino que porque la modelación tuvo por objetivo mirar el punto más cercano a tierra requerente punta parra pero en las modelaciones de san vicente y por eso eran igualmente útiles ahora la tercera imputación se basa en que se habría mostrado una lámina de 2000 ppm como de 9000 por más que se pueda haber cometido un error en un título sería lo relevante cuando uno hace un análisis es cuál es el peor escenario si a mí alguien me llega y me dice necesito que autorices de esta maniobra y me muestra cuatro láminas algunas mejores que otras ¿cuál miro para tomar la decisión? creo que todos estaríamos de acuerdo que la que miramos es el peor escenario el escenario más catastrófico el escenario más catastrófico que exhibió la fiscal ayer coincide plenamente con él voy a volver atrás un segundo solo si se fija 400 microgramos por metro cúbico que dijimos que era 0,3 ppm ¿qué le dijo el ministro representante? a la autoridad marítima 0,4 ppm es decir fueron más conservadores aproximaron hacia arriba para evitar cualquier confusión perdón ahora para poner las cosas en contexto 0,4 ppm es 22 veces bajo el límite ponderado permisible del DS 594 sobre seguridad ocupacional 22 veces y por cierto por debajo del umbral olfativo que como veremos algunos califican en 0,8 ppm otros en perdón 8 ppm entonces el peor escenario era ese 0,4 ppm entonces si le exhibimos el peor escenario a la autoridad marítima ¿cómo se puede decir que lo engañamos para obtener una autorización? además está decir que ¿cómo podemos fundamentar en ello una prisión perdón? sigamos por un segundo eso venía a las conclusiones las conclusiones de esta modelación dicen que no se generaría trastornos al personal involucrado ni a la población ahora esta conclusión fue hecha de antemano fue hecha con una meteorología que supuestamente coincidía con la de los días que venían pero cuando uno quiere hacerse una pregunta si los supuestos contaminantes llegaron o no llegaron me parece que lo importante es hacer una modelación hoy con los datos reales del 4 de agosto y esa modelación se la encargamos al doctor en ingeniería ambiental don Luis Adonso Díaz Roble profesor titular del departamento de ingeniería química de la universidad de Santiago de Chile y no pretendía hacer esto por eso no está en la presentación pero me llamó bastante la atención que sostuvieran que no era la universidad de Santiago por lo tanto voy a tenerme un segundo en la página de la facultad de ingeniería química de la universidad de Santiago profesor Luis Díaz Roble podemos ver la biografía experto en gestión de calidad del aire y control de contaminación atmosférica doctor en ingeniería ambiental además está decir que dicta cursos sobre esto en la universidad y creo que si nos detenemos en las publicaciones que abarcan varias páginas sería una pérdida de tiempo porque creo que su currículum como ya he dicho habla por sí solo y fue este profesor y no solo sino que en conjunto con otro académico de la universidad don Fidel Vallejo quienes prepararon estos informes y no a título personal quería mencionar que no me atrevería usar el logo de la institución si no fuera un informe de ello esta modelación de dispersión partamos con la modelación de dispersión como hemos venido hablando del hecho 1 referido a la alige en la Bahía de Concepción ¿qué se hizo? ¿qué hizo el profesor doctor Díaz respecto a esto? definió un dominio de simulación definió el punto exacto de las coordenadas de la alige situando ahí la fuente emisora y determinó receptores discretos que los vamos a ver a continuación se usó el software que es la utilizada por el CEA para dispersión atmosférica y se utilizó la meteorología WRF ahora no solo se utilizó la meteorología del software sino que se usaron tres estaciones de monitoreo que se muestran en la pantalla que son estaciones reales y se usa esa data para revalidar y complementar el software la meteorología WRF ahora voy a llamar la atención a una sola de las estaciones de monitoreo el aeropuerto especialmente relevante dado lo que se señala en la clínica de BioVigo y de el MOL Placer Treon dado que había preocupaciones de la fiscal con justa razón respecto a la altura del venteo se calculó un diámetro de 16 pulgadas del tubo del palo venteo y una altura de 24 metros que incluye tanto la altura del palo la altura a la que sale disparado el gas y también la altura de la cubierta al mar respecto a los receptores discretos que son los receptores discretos muy sencillos cuando uno le pregunta al software cómo llega el contaminante a cierto punto uno no le pregunta a cualquier punto le dice cómo llega asumiendo estas variables a estos tres puntos que son el MOL el Treol a dos alturas 0 y 10 metros y la clínica BioVigo a 10 metros esos son los receptores discretos por lo tanto cuando hablamos de cómo llegó el gas es en esos tres puntos ¿qué se hizo? como lo dije para la simulación que preparó en app lo que uno mide es el peor escenario con todos los elementos en la carpeta el experto consideró que el peor escenario era una total apertura del palo venteo total apertura su máxima capacidad si recordamos la declaración del capitán de Alige Darlington él abrió un cuarto de válvula y consideró que era suficiente pero para calcular el escenario más catastrófico usamos apertura completa de la válvula del palo venteo se consideró presión constante todos sabemos que cuando uno abre una botella con presión la presión rápidamente baja pero como no sabemos cómo habría bajado en esta situación hipotética consideramos que la presión fue constante y por último se calculó 45 minutos de flujo allá de completamente abierta con toda la capacidad del palo venteo 45 minutos si recordamos la declaración del POAC Darlington él habló de 30 segundos a 1 minuto estamos hablando de 45 o sea difícil encontrar un escenario más catastrófico de hecho durante el tiempo que el RAE estuvo apagado que fue de las 16.09 a las 16.53 es del orden de 45 minutos el software solo mueve el espacio de 15 y esos 45 minutos nos pareció que era el peor escenario más catastrófico si durante todo el tiempo que supuestamente el RAE estuvo apagado se usó el palo venteo a su máxima capacidad presión constante y se hizo en los tres momentos que la señora fiscal señaló que eran los momentos preocupantes a las 8 de la mañana por los 30 segundos a un cuarto de válvula del POG de Darlington a las 12 del día porque era en el momento que ambos RAE habían medido en concentraciones muy bajas pero aquí lo asumimos durante 45 minutos fueron pocos minutos pero asumimos 45 escenario más catastrófico y por último el eventual venteo de las 16 horas además está decir que esto es un ejercicio hipotético porque el único escenario de venteo del que existe algún antecedente es el de las 8 de la mañana bueno ¿cuáles fueron los resultados? perdón antes de pasar a los resultados y esto es importante porque se habló de esto hablaron de esto los creyentes de que los vientos tenían que coincidir con la realidad no bastaba la modelación cuando criticaron este estudio por eso que se hace una validación de campos de viento porque ahí podemos ver el viento modelado versus el viento real es prácticamente coincide siempre hay ciertas desviaciones pero existe cierta tolerancia para las modelaciones eso para efectos de modelación se considera que coincide plenamente y por lo tanto la modelación es válida que esto es lo más importante cuando uno analiza una modelación es ver si coincide con lo que realmente ocurre en el viento para el estudio se modelaron los vientos desde donde soplaban hacia donde soplaban la frecuencia en el día y la intensidad del día todo esto está en el informe completo así que quizás no vale la pena detallarse pero sí mencionar y se hicieron dos escenarios el primero a 3850 ppm de sulfide en fase de vapor ¿por qué 3856? porque eso era la equivalencia a los 15 grados que dice el certificado de Oil Test International que estaba el crudo entonces si asumimos 15 grados esos 9000 que tanto hemos oído corresponden a 3800 el profesor Díaz hizo un cálculo con las propiedades de este crudo y daba 3050 del orden de 3050 me puede fallar la memoria y consideró que dado que el cálculo de los libros de la literatura era más alto decidió tomar el más alto siguiendo la lógica de modelar el escenario más catastrófico voy a poner play al video solo tomar en cuenta que el umbral de Olores es 8 ppb es decir 11,1 microgramos por metro cúbico empieza a las 7 de la mañana 7 y cuarto y vamos a ver el primer eventual venteo de las 8 45 minutos vemos que la pluma se dispersa hacia el norte dado que a esa hora del día los vientos provenían del sur es decir no se acerca ninguna zona poblada el siguiente venteo eventual es el de las 12 en esto voy a insistir lo importante no es a dónde llega la pluma sino que con qué concentración llega que lo vamos a ver después en un gráfico dado que la escala está en otra unidad es más difícil se genera la pluma efectivamente se desplaza hacia el sur por los vientos norte pasa por sobre concepción y vamos a ver con qué concentración y el tercer venteo que es el de las 4 de la tarde sencillamente va hacia un lugar muy distinto que los receptores discretos del mall y la clínica ahora para no ir parando el video lo que hicimos fue hacer un gráfico de cómo la concentración más alta en esos 3 receptores discretos y la concentración más alta es 0,14 ppb 0,14 partes por billón y es en el en la clínica Bio Bio eso es 57 veces su señoría bajo el umbral olfativo 57 veces y mostramos para ser más completo el gráfico considerando el umbral olfativo es 8 ppb el umbral olfativo y esa línea pequeña línea que se ve abajo es la medición que habría dado en este peor escenario 45 minutos con presión máxima es decir habría sido mínimo si hubiera ocurrido y hubiera sido el venteo de las 12 cerca de las 3 de la tarde pero como digo no habría sido percibido por por el olfato humano ahora hicimos un segundo escenario aún más catastrófico asumimos los 9000 sabiendo que no era real que los 9000 no estaban aquí en Cerrado pero hicimos la modelación y la modelación es muy similar en la pluma de los vientos el primero se desplaza hacia el norte el segundo hacia la zona de Concepción y el tercero hacia hacia el lado derecho de la pantalla no voy a repetir el video porque creo que es la misma lo único que voy a mostrar es las concentraciones las concentraciones al tomar 9000 naturalmente son un poco más altas son del orden de 0,34 ppb es decir 23 veces bajo el umbral olfativo nuevamente poniendo en la escala el umbral olfativo prácticamente no se nota en el gráfico por lo tanto si asumimos todos los peores escenarios como dice el profesor Díaz y aún cuando pueda haber existido emisiones de surf hídrico desde el buque de Monte Toledo las condiciones del viento fueron suficiente ventilación para que no llegara a concentraciones de ser percibidas por lo tanto si el surf hídrico en las peores condiciones no puede haber sido percibido sería creo que hay que empezar a mirar otros factores que podrían haber sido y no precisamente este buque ni esta lista respecto al hecho 2 sería y para exponer el mismo estudio que realizó el profesor Díaz por la Universidad de Santiago con don Fidel Vallejo miremos lo que habría pasado bajo el hecho 2 en el caso de Quintero mismo ejercicio cuál es el dominio de simulación se consideró como fuente emisora en el punto rojo bajo el API del sector de ampliación y en los puntos de rojo arriba los API del sector remodelación y la laguna cantadora del sector remodelación ahí se consideró que había sido cualquier potencial emisión ya que es el lugar a donde llegan el camino que siguen los riles como ya hemos oído varias veces como se mostró hoy día en la animación receptor discreto es decir donde se mide la modelación en Quintero Centro muy cerca de ambos colegios Don Orione y Santa Filomena que fueron los colegios principalmente afectados o los primeros afectados digamos no principalmente que se muestran en la lámina con más detalle en la siguiente ahí es donde se consideró el receptor discreto Centro Quintero hicieron dos escenarios el total de metros cúbicos drenados divididos en los tres lugares sin capoliosa y con capoliosa esos son los dos escenarios ¿qué significa la capoliosa? que cuando hay trazas de hidrocarburo como ya hemos oído el hidrocarburo queda en la parte superior por densidad y el agua queda abajo esa capa que como ya hemos oído de todos si existía lo que hace es que impide que el aire esta capoliosa impide que el aire o minimiza perdón el efecto del viento y del aire sobre el agua y por lo tanto hay menos emisión ahora nuevamente como queríamos el escenario más catastrófico no consideramos el escenario 2 en el informe está pero no en la presentación consideramos solo el escenario 1 es decir el total del agua drenada dividida en los 3 sectores Apis y Laguna y sin capoliosa para hacer aún más exigente el modelo ahora la dificultad está acá en que no había sulfídrico los medidores individuales de los trabajadores los medidores estacionarios no había ningún trabajador reconoce tener el agua de poderío todos están capacitados en ello y lo habrían detectado pero como estamos buscando el peor escenario siguiendo un poco el informe del profesor Saror habrían solo 3 sulfuros que pueden dispersarse por el aire a temperatura ambiente y presión atmosférica que son el ácido sulfídrico el etilmercaptano y el metilmercaptano como la misma prueba que el mismo estudio o testeo que exigió la fiscal marcaba mercaptano 0 medimos el peor escenario que era precisamente el ácido sulfídrico ahora ¿por qué también es la peor condición? es porque el sulfídrico es el de menor peso molecular y por lo tanto que viaja más lejos por lo tanto si uno quiere ver qué tan lejos llega o en qué concentración llega ciertamente es el que más lejos viaja entonces utilizamos el escenario 1 para esta presentación y considerando que esos 6.600 ppm de sulfuros eran completamente sulfídicos algo que además está a decir que habrían muerto todos los trabajadores del sector si eso fuera verdad todos hemos oído que sobre 700 sobre 1000 sobre 2000 podría ser mortal entonces el escenario que estamos calculando es tan grave que habrían muerto los trabajadores cosa que sabemos que no ocurrió gracias a Dios y por lo tanto usémoslo solo como ejercicio hipotético solo para repetir es probable que esos 6.600 de sulfura haya sido un peso molecular mayor y por lo tanto haya quedado en el agua y no se haya volatilizado el ambiente pero nuevamente asumamos que era sulfídrico solo para efectos hipotéticos de la modelación se validaron los vientos nuevamente coinciden con la realidad y se realizó el video dado que son muchos días lo hicimos muy rápido pero después me voy a tener en los días más complejos aquí uno ve en las flechas el viento intensidad y dirección y cómo se van formando las plumas después nos detendremos en el 21 de agosto que fue donde empezaron los los principales síntomas que se han señalado pido perdón por eso si no hubiéramos estado varios minutos viendo la modelación pero nos vamos a detener en todo caso el informe escrito tiene los detalles por hora el peor escenario es el 22 a las 00 horas en la noche partamos por el 21 de agosto como vemos el 21 de agosto la pluma se dispersó en una zona distinta de Quintero donde fueron los primeros fenómenos el 21 de agosto en Santa Filomena a las 9 de la mañana estaba netamente después vamos a hablar de las concentraciones pero estaba en el barrio industrial y luego a las 10 de la mañana prácticamente no había dispersión por la situación de viento y a las 0 son que el peor escenario es lo que se muestra ahí ahora no da para marcarlo en color por la concentración pero veámoslo un segundo en el gráfico este gráfico muestra en este receptor discreto que es el Quintero Centro la concentración a la que llegó la concentración como se observa en el gráfico es del orden de 2,3 ppb partes por billón recordemos que el umbral olfativo es 8 2,3 es decir 3,5 veces bajo el umbral olfativo ahora como a diferencia de biohigo en Quintero se alega síntomas lo relevante no debieran ser los 3,5 debiera ser al menos el límite ponderado permisible el DS 594 que como hemos dicho es 8,8 los 2,2 ppb son 3,826 veces bajo el límite ponderado las conclusiones por ende del profesor son más que claras si es que hubiera si es que se hubiera dado la peor condición 6,600 ppm de ácido sulfídrico expuesto en piscinas abiertas con la meteorología esos días habría llegado habría muerto otra cámara como digo pero habría llegado bajo el límite perceptible por el olfato 3,5 veces a Quintero y varios miles de veces bajo la concentración que es segura para trabajar 45 horas a la semana sería solo para resumir vemos que la información supuestamente ocultada a la autoridad marítima fue expuesta que la modelación que se entregó a la autoridad marítima y con la que se autorizó la elige llega a las mismas conclusiones que una modelación hecha por uno de los líderes nacionales en calidad del aire con los datos de la meteorología específica y con las emisiones considerando los peores escenarios posibles ya sea 45 minutos de apertura total del palo de enteo a presión constante o ya sea que todos los sulfuros que hemos hablado son volátiles y son el peor de ellos el ácido muchas gracias muchas gracias ¿cuánto tiempo resta para terminar las presencias? yo calculo no más de media hora no más de media hora la idea la idea es poder hacer con las réplicas y terminar las réplicas gracias gracias necesitan hacer un receso antes de dar la palabra bien señoría bueno en primer lugar hago mía justamente las argumentaciones de los abogados defensores que me precedieron y intentaré efectivamente no reiterar los mismos argumentos salvo poner énfasis en algunas circunstancias especiales tanto por la porque me interesa aclararla como que también porque dicen relación con la participación de mis dos defendidos que son los señores Carlos Lizana y Jorge Farías así su señoría cuando nosotros escuchamos el día de ayer la formalización un elemento que efectivamente fue fuerte extraordinario y esa relación con que los trabajadores de NAP en particular el señor Jorge Faría acá en Talcahuano obtuvieron un permiso mediante engaño pero lo relevante de eso es que sin la obtención o más bien sin ese engaño no habrían podido obtener ese permiso y por tanto jamás habría producido esta manera de alige entonces esto solamente puede tener una lectura que es buscar una situación dolosa previa en una concertación de personas en este caso los trabajadores de concepción los abogados creyentes usaron otro epíteto falsedad fuerte hasta que es un delito que se valieron de carácter público que tenían cuando evidentemente esa circunstancia agravante no procede respecto de ello pero en fin la idea detrás de esto es justamente que con su actuación obtuvieron algo que bajo engaño que sin haberlo hecho no habrían obtenido entonces cuando nosotros hablamos de este engaño que en esa textualmente se señala así hay que entenderlo como una acción de ocultamiento una acción mendaz lo que significa que hay que ver las actuaciones en particular de esta persona en particular en el caso de concepción de don Jorge Farías si es que tuvieron estas acciones de ocultamiento para lograr el mismo engaño de otra manera no se entiende entonces la pregunta es a la luz de los antecedentes que hemos visto en esta audiencia que algunos han sido alegados por mis predecesores es si actuaron a través de ese ocultamiento la respuesta es absolutamente no absolutamente no es exactamente lo contrario transparencia completa transparencia aún en lo que no podía beneficiarlos transparencia completa voy a reiterar como digo algunos elementos que se señalaron en primer lugar como señaló el abogado Rodrigo Ávila y exhibió allí no tuvimos conocimiento que el día 12 de julio del 2018 existía ya una autorización de la autoridad marítima para la maniobra de Alige 12 de abril como la leyó efectivamente lo que estamos exhibiendo en este momento en pantalla es la autorización del 12 de julio del 2018 tal Caguano y autorizan justamente a los capitanes del monte Toledo y del cabo Victoria realizar la maniobra de Alige entonces su señoría primer elemento tenemos una circunstancia que admite permite al señor Jorge Farías y al resto de los imputados de Concepción poder hacer esta maniobra no obstante a esa fecha de la autorización ellos recibieron las primeras informaciones del crudo de la carga de Alto PPM la reciben ahí una vez obtenida la autorización entonces entonces en transparencia y completo buen obrar ellos dicen hay antecedentes nuevos hay circunstancias nuevas por tanto piden que esa orden otorgada sea suspendida o sea dejada sin efecto en atención a lo que señala el correo de agente tal Caguano que es un mandatario efectivamente de ENAP ahora quien efectivamente provee esa información a Agental que pide a la autoridad marítima suspender esta maniobra quien es el señor Jorge Farías y la señora Cabalá y el señor Giles ellos son los que dicen a Agental oiga envíe esta autoridad marítima porque hay nuevos antecedentes y por tanto en esas condiciones no podemos nosotros continuar con esa primera autorización que estaba bajo requisitos distintos de los que existían hasta ese momento primera circunstancia en ese contexto entonces es que ellos conocen y finalmente se sucede todos estos elementos que hicieron cargo de mis predecesores justamente la simulación y en definitiva se obtiene esta autorización de la autoridad marítima pero volvemos a lo mismo su señoría estas maniobras dicen relación con actos ocultos o con la completa transparencia que es lo contrario del engaño efectivamente los antecedentes hablan por sí solos ahora su señoría voy a volver a tocar el tema de Bahía San Vicente solamente agregando un elemento porque ya lo han repetido entonces se nos dijo mire en la simulación salía Bahía San Vicente cuando en realidad no iba a ser ahí el elige y que esto habría estado nuevamente oculto respecto a las personas que debían realizar esa autorización y se citó efectivamente a la señora Magarena Silva quien es prevencionista en área de prevención de riesgos trabaja en la autoridad marítima quien señaló expresamente que perdón y cito el día 3 de agosto del 2018 a medianoche le llegó este informe o los antecedentes de NAP y dice comenzando el día ve los archivos en la mañana esos archivos contenía entre otros antecedentes cuatro imágenes que correspondían a simulaciones estas imágenes mostraban bajas concentraciones de H2S modeladas modelaciones realizadas en la bahía de San Vicente que sabía que no era la bahía donde se realizaría el alige pero lo considero una observación menor entonces esta persona experta y digo experta no lo digo yo sino que lo dice efectivamente el capitán Oliver Spichiger quien debía realizar la autorización ¿por qué? porque él al momento de tener estos antecedentes que le envía en NAP a proposición de don Jorge Farías lo que dice el capitán es que a la pregunta de la señora fiscal en declaración del 2 de octubre del presente año dice que efectivamente vio las modelaciones pero que necesitaba a alguien que apoyara su lectura ¿quién lo asesoró? preguntó entonces la señora fiscal Macarena Silva señala el testigo la misma Macarena Silva en que su declaración citamos que efectivamente estaba al tanto que correspondía a la bahía de San Vicente la modelación y que en realidad la eligió hacer en la bahía de Concepción pero hay otro punto señoría y esto quiero relevarlo porque es una cuestión fundamental de participación el señor Jorge Farías y así consta obviamente en su declaración y en los antecedentes que están en la carpeta investigativa enviados por NAP dentro de la investigación está en la carpeta es una persona que lleva 22 años trabajando en NAP oficial de la Marina Mercante 22 años en NAP independiente que esto libra cualquier posibilidad de actuar ocultando se puede pensar que él con esa experiencia en ese cargo y conociendo iba a intentar engañar al capitán que autorizaba hace 22 años trabaja ahí hace estos procedimientos iba a ser tan burdo para decir mire voy a presentar una bahía pero no es eso ya no solamente por razones éticas de funciones y de calidad personal sino que de lógica pura de lógica pura no es un gañan su señoría que va a intentar hacer eso es de lógica pura ¿y por qué? porque nunca hubo un ocultamiento o un engaño y respecto al mismo señor Colquifarillo en la formalización se le imputa que no solo no vigiló adecuadamente la ejecución de las maniobras desarrolladas en la bahía de Concepción el día señalado sino que además no verificó el debido funcionamiento de los instrumentos de medición de H2S durante la maniobra de Alige si se fija usted el fraseo es la imputación de omisiones omisiones no hizo tal cosa no se señala donde como decía mi precesor Avila está la normativa el deber nosotros sabemos que cuando imputamos omisiones tenemos que acudir a ciertas fuentes usted lo sabe mejor que yo la ley típico caso del padre con el hijo yo controlo los peligros que mi hijo soy obligado como padre el contrato el contrato usted al salvavidas de la piscina al contratarlo lo coloca en obligación de salvar la vida de las personas que están ahí y si una muere era responsable de homicidio si es que justamente no actúa no hay fuentes generales de protección no hay fuentes generales no existen estas son a partir de circunstancias determinadas y que se ponen con razones normativas o bien emanan justamente de algún otro estatuto reconocido y por qué lo señalo porque en este caso la autoridad administrativa que es lo más cercano que podemos explicar como fuente de garante dice lo siguiente esto está en en la carpeta investigativa y en la resolución 12.60423 que autoriza dice el capitán de la nave abastecedora el capitán de la nave abastecedora será el responsable del cumplimiento de todas las medidas de seguridad para efectuar las maniobras de avaluamiento y transferencia de combustible y transferencia de combustible es decir este fraseo que coloca al señor Faría como responsable en eso como deberes no cumplidos por omisión efectivamente no existen y no pueden imputársele personalmente es decir su señoría ni siquiera bueno eso además descarta la posibilidad de haber efectuado actos que implicasen una propagación evidentemente respecto a la maniobra de venteo y además eso tiene una conclusión también documental que quisiera en este momento exhibir como termina justamente la maniobra perdón de alige con fecha 6 de noviembre recibe quien directamente el señor Jorge Faría nuevamente recibe la carta él no otra persona el señor Jorge Faría directamente y que dice la carta del 6 de noviembre de 2018 que vemos en pantalla se ¿a qué se refiere? ¿de qué está hablando? diría es el informe de terreno y da cuenta justamente del resultado del alige entre el monte toleo y el cabo victoria en la página del 6 de noviembre del 2018 o recepcionado el 6 de noviembre y en la página 2 por favor viene el informe de terreno la faena del alige monte toleo la fecha 4 de agosto del 2018 el lugar punto de fondeo monte toleo nombre del capitán actividad inspección observación me quisiera detener solamente en el punto 8 se efectúa medición de gases en cubierta desconexión de manifo horario 2040 hora registrando los siguientes índices 0 ppm de h2s 20,8% o2 0% lel 0% ppm co 0 ppm ph3 0 ppm boc condiciones normales concluye se verifica condiciones normales de medición de gases y faena delige por medio de pobac sea cumplimiento a circular marítima 031 guión 002 disculpe el horario se refiere al término o el horario se refiere al horario medición del h2s el horario de medición en el punto 8 de medición señoría voy a luego volver a respecto a aspectos de necesidad de cautela señalado por el queridante en relación al señor Jorge Farías solamente quiero en esta primera parte relevar en relación justamente a esta situación de posible engaño en que lo hubiese participado contra la autoridad marítima como aquello no solamente en relación a su conducta sino que lo antecedente es concreto en carpeta a descartarse fuertemente 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 ahora señoría quiero hablar en relación a mi representado al señor Carlos Lizana también se ha hablado mucho de todo por parte del Ministerio Público de los que le dientes respecto al señor Lizana el señor Lizana le reprochan le reprochan haber ido a Concepción primero porque él fue enviado efectivamente desde Quintero a Concepción a conocer la maniobra o cómo era la operación del secuestrante considerando que iba a llegar primero a Concepción entonces a él se le reprocha ese hecho de haber ido allá lo reprochan justamente a los querellantes lo hacen partícipe incluso del hecho de Concepción alguno de ellos no recuerdo qué querellante pero nombre a los cuatro entonces suma a una imputación al señor Lizana en Concepción entonces luego las imputaciones que le hacen creyentes sobre todo de forma muy vehemente es que llega a Quintero sin tomar ninguna medida efectiva y que en definitiva sabiendo este contenido o esta peligrosidad del crudo prácticamente no hace nada el señor Lizana fue el líder de ese proceso de aditivación a través de Baker Hughes ¿cierto? que envía al secuestrante al crudo fue el líder fue el que lideró de hecho el análisis sistemático de riesgo que justamente tiene por fin prever cualquier riesgo seguridad a los trabajadores de las personas en general él lo lidera así está también en los documentos de la carpeta investigativa entonces el señor Lizana está en ese turno de día liderando esta operación del secuestrante bueno su señoría ¿cuál es el resultado del mismo? fíjese que en la formalización no existe ningún reproche ninguna imputación a la aplicación del secuestrante ninguna absolutamente ninguna en las actividades realizadas por el señor Lizana actividades no omisiones actividades acciones propias de su cargo de su función él tiene un desempeño impecable tanto es así que como digo en el texto de la formalización no hay ninguna imputación en relación a la operación del secuestrante entonces ¿qué ocurre? el señor Lizana jefe terrestre el 17 viernes 17 de agosto terminaba su trabajo en la tarde terminaba su trabajo y efectivamente siendo el resultado positivo del secuestrante ordena el drenaje ¿y qué pasaba con el señor Lizana? partía el día siguiente a Perú pero no partía en un viaje de placer no partía en un viaje turístico no partía a conocer sino simplemente ejecutar labores enviados por ENAP labores sensibles de riesgo labores peligrosas a Perú entonces físicamente su señoría esto es lo que quiero que podamos imaginar físicamente el señor Lizana ni siquiera estuvo cuando empezaron a sentir en la comunidad olores ni siquiera estaba en Chile el señor Lizana viaja a Perú las condiciones de trabajo en Perú no permitían y así se lo declaró la señora fiscal no permitían un uso permanente y así puede comprobar cualquiera que trabaje en áreas sensibles el uso permanente de telefonía celular por tanto tenía una conexión no regular podía efectivamente a veces en ese contexto él se va enterando de lo que ocurre en Quintero de esta situación Dolores por cierto el señor Lizana estaba en Perú alguien quedó bajo su cargo no obstante él allá se comunicó no menos de tres veces con personas en Chile para saber qué estaba ocurriendo como situación fiscal con el señor Juan Pablo Rodés con la gente de Baker Hughes ¿por qué? porque cuando tuvo justamente esta situación de olores reportados por los trabajadores el señor Lizana desde Perú escribe a Baker Hughes para preguntar cómo podía ayudar con esto qué medidas podían tomarse desde Perú desde Perú eso son acciones de propagación su señoría son acciones de propagación de algo en un drenaje que estaba en una operación perdón de adición que había salido exitosa surgen de estas situaciones cuando él no está en Chile se comunica el correo lo mostró la señora fiscal el día se comunica justamente para ver qué medidas tomar pero eso los querellantes lo transforman en una imputación negativa incluso se dijo por ahí mire él estaba pero no estaba no se sería no estaba él no estaba en Chile no estaba y no estaba en situación tampoco de tener que efectuar acciones de ella por algo había quedado justamente una persona ejerciendo las funciones de su cargo y estaba y estaba como está hoy su señoría y estaba como estuvo en la fiscalía durante dos días y estaba cuando declaró 45 páginas en esta investigación así estaba todas las veces cada vez que ha sido rectivo ha estado acá y pueden llegar a decirle que justamente casi salió huyendo los querellantes de Chile yéndose a Perú cuando estaba cumpliendo la obra por parte justamente de NAP una persona que lleva 16 años con tres hijos 16 años de NAP un funcionario público ejemplar y lo que le están diciendo es que huyó como un ladrón a Perú su señoría quisiera también sumarme al correo también expuesto por el señor Ávila que no volveré a señalar en que efectivamente hay un correo dirigido a todos los trabajadores a todas las personas que elaboraban en Quintero en ese momento o una gran mayoría dando cuenta efectivamente del AACR del secuestrante de decir que existía este petróleo y sabe mire puede ser que efectivamente haya trabajadores que sintieron que personalmente debía haber alguien hablado con ellos quizá una instancia más personal y eso yo lo concedo porque efectivamente hay algunos que dicen eso lo que quiero relevar con ese correo al igual que la situación de concepción en relación al engaño es que aquí no hay una ocultación de nuevo una mala fe en relación al producto no se le informó en la ACR y a las personas que estaban directamente relacionadas con la operación ellos estaban con las medidas todo efectivamente bajo todas las normas de seguridad y responsabilidad laboral correspondiente este correo se establece como digo quizá puede ser efectivamente que alguna persona pueda sentir que necesitaba alguna información y eso yo lo puedo conceder pero esto es lo que demuestra la inexistencia de mala fe la inexistencia de ocultamiento si no no tiene ningún sentido ese correo se replica después lo reenvía el señor Pedro Ponce a otras personas señoría y con esto en relación a la situación personal del señor Lizana lo quiero vincular con lo mismo y en este sentido voy a hablar de necesidad de cautela respecto también al señor Lizana y al señor Faria nosotros hemos escuchado las argumentaciones particularmente de los querellantes particularmente de los señores querellantes valia la postura que puedan tener pero hay un asunto que es esencial es como nosotros debemos tratar las peticiones de prisión preventiva y la ley por supuesto que las trata de una manera cuidadosa y nos pone los casos excepcionalísimos y nos da una primera regla que es una regla que gira en torno a toda la normativa progresal penal que es el artículo 5 de hecho el artículo 5 se habla de la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad entonces el artículo 5 nos da un primer parámetro cuando se resuelve una cuando existe una resolución que dice relación con la libertad de una persona o con la restricción de libertad debe interpretarse en forma restrictiva 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 y eso en consonancia con la necesidad de cautela expuesta en el artículo 140 y por qué me quiero detener señoría porque esto nos puede dar un margen completo no solamente en relación a mi resultado sino que a las 6 personas que tenemos acá al lado cuáles son los parámetros señoría los parámetros específicos esto reformado por ley hace un par de años que intensificó estos parámetros cuando una persona según la ley debe estar presa cuando única y exclusivamente debe estar presa cuando es un peligro para la seguridad de la sociedad usted lo sabe mejor que yo pero me parece recalcarlo porque las expresiones que escuchamos y los antecedentes que aportamos harán ver que no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan estar presos primero se entiende que es especialmente peligroso para la seguridad de la sociedad cuando el delito tiene pena de crimen bueno ya se ha hablado aportó efectivamente que este es una pena de simple delito tres años y un día cinco años al máximo ¿cierto? pero me interesan los otros parámetros los otros mire cuando es procedente de la prisión preventiva por la pena no existe ese parámetro cuando las personas sentadas aquí la persona en concreto ellos ellos hayan sido condenados previamente o hayan sido sujetos a una condena y estén cumpliendo beneficios de la ley 18.016 o sea condenas ejecutoriadas ahí si yo cometo un delito grave y estoy cumpliendo condena o estoy cumpliendo algún beneficio ahí la ley me dice bueno eso es suficientemente grave como para que usted se vaya preso no es ninguno de los casos evidentemente cuando cometió anteriormente un delito de igual o mayor pena de mayor pena es decir subimos un grado y hablamos de cinco años y un día a diez años por lo menos partiendo esa base es decir una autoría de robo con intimidación una autoría de secuestro ese que cometió secuestros ese además es un sujeto que no tiene que ver o tiene que ver delinquir mientras cumplía condena etcétera esos parámetros su señoría cuando delinque estando en libertad condicional bueno qué quiero decir con esto que hemos escuchado de los querellantes cosas como que esto es una asociación ilícita no voy a registrar la argumentación es solamente algo distinto de lo que dice la asociación ilícita por definición es una asociación que se forma se forma para delinquir es una asociación que se forma voluntariamente para delinquir en este contexto todos trabajadores de NAP todos trabajando justamente por un camino común no se asocian en primer lugar para delinquir desde luego pero además es imposible entender ese tipo penal por una situación que ya está dada son todos trabajadores de NAP imposible que se asocien además para poder delinquir y cuando se nos dice el carácter del delito se asocia a la gravedad como dijo el señor Ávila la gravedad es la pena bueno pero el carácter del delito uno podría interpretarlo como bueno esto es un hecho muy grave para la sociedad pero sabe el carácter además no va solo por el mismo 140 no va solo va acompañado por el número y carácter del delito el número y carácter del delito porque lo que precabe el 140 es el peligro de reiteración el peligro de reiteración es decir que su libertad sea un peligro para reiterar la comisión de delitos las mismas personas que están aquí señorías eso es y no existe y sobre todo sobre todo esto es una exposición de argumentos que han carecido completamente de su correspondiente antecedente que lo sustente no hay antecedentes en lo señalado por los querellantes que sustente no solamente la gravedad sino que la comisión del hecho y la participación de cada uno de ellos o si usted me va a decir que el hecho de que reciba un bono justamente es un antecedente fundante y suficiente para entender justamente que una persona actúa por premio por mesa remuneratoria que es eso el sicariato el sicariato eso es efectivamente su señoría con esto quiero decir que realmente que las seis personas sentadas acá y en particular el señor Faría y Lizana y adiós también lo que dijo el señor Muga en estos días también han tenido actividades completamente riesgosas que han hecho turnos excepcionales etcétera sería mucho más o quizás sería hasta por un cese calificado como dice el señor Valdés que citerróneamente el caso Penta nos dice mire la corte confirmó que el 11.6 no es un parámetro al inicio para alegarlo no es así su señoría lo que la corte señaló en el caso Penta en relación al 11.6 y 11.9 es que el artículo 11.9 la colaboración sustancial es una circunstancia que mide el juez a la luz de las argumentaciones que se dan en la audiencia pero no que el 11.6 no se pueda alegar justamente en una primera audiencia y eso usted lo sabe muy bien y mejor que yo su señoría con esto termina vamos directamente con las réplicas atendido de la extensión de estas dos jornadas dudo que logre terminar el día de hoy con los intervinientes sí pero en la resolución me hubiese gustado sacarla hoy directamente pero tendría que pedirles un receso tan largo que tendríamos que volver ya en horas de la tarde entonces yo preferiría la verdad es que si es por la fiscalía no sé el resto de los intervinientes nosotros volveríamos más tarde entendemos que hay gente que viene de afuera también también los imputados su señoría a la hora que diga el tribunal la fiscalía puede estar aquí en horas de la tarde al menos del resto de los intervinientes habría que formar un personal de turno al tribunal para poder volver por ejemplo a las 18 horas sería la mi opción poder volver mañana a las 9 tal como se había previsto a menos que haya alguna claro alguna imposibilidad que nos haga conformar un sistema de turno para volver un horario fuera del funcionamiento normal del tribunal el debate lo terminamos hoy sí o sí lo que disponga el tribunal lo que sea mejor ha sido extenso entonces por eso también tengo que tomarme un receso suficiente para poder analizar no solamente los antecedentes sino que además todas las alegaciones que se han vertido respecto a todos los puntos jurídicos tipos penales atenuantes agravantes formas de comisión bueno pero hacemos las réplicas de inmediato y decidimos al final de la jornada entonces el ministro público tiene la palabra disculpe fiscal bien hacemos un receso de 15 minutos y volvemos con las réplicas ahí hoy día vamos a vamos a vamos a vamos a